Joaquín era un hombre joven que tenía serios problemas con su actitud. Era una persona inmadura y a veces reaccionaba como si fuese un adolescente, aunque otras veces se comportaba como un verdadero niño malcriado. Debido a su actitud errática, infantil e irresponsable, lo botaron del empleo que tenía como carpintero, pues había sido sorprendido durmiendo en horas de trabajo. Cuando lo despidieron, Joaquín, quien había seguido estudiando por las noches, tomó la decisión de no proseguir con sus estudios. Contrario al sentido común, Joaquín decidió formar una familia con una joven muy humilde y trabajadora llamada Elena. La familia de Elena, al ver la personalidad de Joaquín, le pidieron que no se casara con él, pero Elena se dejó convencer por el amor y las palabras de sus familiares. No hicieron que esta cambiara su decisión, sin saber que pronto les daría la razón. De este singular matrimonio entre Elena y Joaquín, nació Paolín, un niño que a los 7 años era muy alegre, travieso y juguetón, pero además padecía de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esta condición provoca que con frecuencia el niño sintiera necesidad de correr, jugar, gritar y hacer otras muchas actividades con extrema intensidad. Pero el pequeño Paolín sentía el abandono de su padre y lo buscaba a cada instante, pero con frecuencia era rechazado por este, quien nunca le prestaba atención. Un buen día, mientras Elena estaba en su trabajo, Joaquín quedó a cargo de Paolín. No tenía empleo y ya no asistía a clases por las noches, así que no tenía nada que hacer. En cierto momento, Paolín pasó al lado de Joaquín y este lo empujó y le quitó el lugar, pues sintió que le disturbaba y que lo hacía perder el videojuego que lo entretenía en ese momento. Definitivamente, se podía decir que Joaquín ya era un adicto a los videojuegos, aunque él lo negaba rotundamente. Las discusiones y problemas que había tenido con Elena debido a su evidente irresponsabilidad habían ido en aumento con el tiempo. Estaba claro que él no era más que un niño grande. No aportaba a la economía de la casa y mucho menos se hacía cargo de ninguna de las actividades domésticas. En casa, Paolín trataba en vano que su padre le prestara atención. Papá, papito, tengo ganas de jugar, llévame al parque, dijo Paolín. Joaquín, quien rara vez se dignaba a dirigirle la palabra a su hijo, salvo que quisiera regañarlo por algo, le dijo, ¡Quítate, no molestes! Pero Paolín insistió, Papito, solo quiero jugar un ratito en el parque. ¡No! Eres un necio malcriado, estoy ocupado, le gritó molesto Joaquín. El niño no se inmutó por la actitud grotesca y desnaturalizada de su padre y luego unos instantes le dijo, ¡Papito, tengo mucha hambre! ¡Ya te dije que me dejes en paz! ¡Vete para otra parte! Le gritó nuevamente Joaquín. Paolín era un niño inocente y no comprendía que prácticamente le estaba hablando a otro niño, así que insistió nuevamente, ¡Pero papito, arde mi pancita, tengo mucha hambre! Joaquín trató de ignorarlo y continuó concentrado en sus videojuegos. Por un error del niño accidentalmente movió el cable que conectaba la consola en la que estaba jugando su padre y ésta se apagó de repente. Joaquín reaccionó rabioso y dijo, ¡Pero qué tonto y necio eres! ¡Ya no te soporto! Joaquín comenzó a gritarle palabrotas a su hijo, mientras éste solo bajó la cabeza con los ojos llorosos, ¡Ya vete niño malcriado! Y diciendo esto, tomó del brazo al pequeño Paolín y lo arrastró hasta el cuarto del baño de la casa. Acto seguido le dijo, ¡Hoy no comerás hasta que aprendas a comportarte! El niño soltó el llanto y en tono de súplica le dijo, ¡No papito, no me encierres! Te prometo que me portaré bien y no sentiré hambre, ¡Pero sácame de aquí papito! El niño lloraba desconsolado, pero no tuvo más remedio que sentarse en el piso del baño mientras llamaba a su mamá con voz triste y llorosa. Joaquín escuchaba el clamor del niño, pero decidió ignorarlo por completo y esta vez se acostó en el sofá de la sala, tomó su smartphone y se puso a jugar nuevamente. Las horas pasaron y Joaquín se olvidó por completo del niño. Estaba concentrado en su juego, gritaba y se emocionaba cada vez que ganaba o perdía un juego. Al ver que su padre no hacía caso al pequeño Paolín, decidió huir de aquel encierro. Así que buscó la manera de salir, pero la puerta estaba cerrada desde afuera, por lo que parecía una tarea imposible. Sin embargo, pronto miró un mueble alto, así que subió a este para salir por una ventana. Con mucho esfuerzo, el intrépido niño se deslizó y cayó en el patio del vecino. Al caer se lastimó un poco la rodilla, pero ya no lloraba. En su mente sentía que su papá no lo quería, así que prefirió escaparse de esa casa donde no le prestaban atención. Media hora después, Elina regresó del trabajo y se quejó con Joaquín de lo cansada que había sido su jornada laboral. Y el dinero, esta vez, era más escaso. Le dijo que necesitaba de su apoyo, pero su esposo la ignoró por completo y siguió concentrado en los videojuegos. Elena se puso a llorar, pues le dolía no recibir atención ni apoyo de su marido. Se levantó del lugar, se limpió las lágrimas y preguntó por el niño, pues no lo había visto ni tampoco lo escuchaba jugar. Paolín, ¿dónde está mi rey? Le dijo su madre. Cuando Elina no escuchó ni vio por ningún lado a Paolín, se regresó a donde estaba su esposo y le dijo, Joaquín, dime dónde está nuestro hijo. Mientras le decía esto, sacudía la camisa de Joaquín. Una vez más, Joaquín estaba siendo interrumpido de su importante juego. Así que le respondió ya muy molesto a su esposa, ¡Ahí ha de estar! ¡Es tan necio como tú! Elena sintió que le hervía la sangre, así que le respondió, ¡Eres un descuidado y responsable! ¡Yo misma iré a buscarlo! Y diciendo esto, Elena se puso a buscar al niño por toda la casa, pero no logró encontrarlo por ninguna parte, así que salió corriendo a preguntarle a los vecinos. Pero nadie lo había visto. Desesperada, regresó a la sala donde Joaquín aún permanecía jugando sin darle importancia a la situación del momento. Enfurecida Elena, le arrebató el celular a Joaquín y lo estrelló contra el piso, mientras esta le gritaba, ¡Qué responsable padre es nuestro hijo! ¡Es su obligación también! ¡Y ahora se ha perdido por tu culpa! Hasta ese momento, Joaquín cayó a cuenta de la gravedad de su inmadurez e irresponsabilidad, y notó el daño que había causado a su familia por ser una persona adicta a los videojuegos. Así que salió corriendo al mismo tiempo que su esposa. Sabía que debían encontrar al niño a como fuera. En ese momento, repentinamente comenzó a llover con fuerza, como solía pasar, ya que se encontraban en la estación lloviosa. Para ese momento, Paulín ya se había alejado unas tres cuadras de la casa. Iba caminando bajo la lluvia, jugando con el agua de las charcas. No se acordaba dónde vivía, pero tampoco quería volver a casa, pues estaba convencido de que su papito no quería que él estuviera ahí. Luego de algunos instantes, de pronto, se cansó y sintió mucho frío. La lluvia arreció, así que el niño buscó refugio bajo la rama de un árbol de la calle. Ahí se acostó en posición fetal, llamando a su mamá y llorando por el miedo y el frío que le provocaba la lluvia. De pronto, Paulín miró a un hombre con aspecto de delincuente que se le acercó donde él estaba, así que quiso correr, pero sus pequeñas piernas estaban entumecidas, así que se quedó congelado en el lugar. El hombre malo lo sujetó del brazo e intentó raptarlo. Acto seguido, Paulín gritó con fuerza y sus padres que lo buscaban cerca del lugar escucharon los gritos desesperados del niño. ¡Paulín, hijo! Gritó su madre. ¡Alto ahí! Dijo Joaquín. Ambos padres gritaban al secuestrador para que no se llevara al niño. El delincuente, al verse descubierto, soltó al niño y huyó a toda velocidad. Joaquín intentó darle persecución, pero no lo alcanzó, así que regresó donde estaba su hijo, quien estaba siendo consolado por su madre, y lo abrazó. En ese momento, los tres empezaron a llorar por el tremendo susto que acababan de librar. Joaquín se arrodilló ante su hijo y le pidió perdón a él y a su esposa. Perdóname, por favor, he sido un irresponsable y un mal padre, también un mal esposo. Yo les prometo cambiar por el bien de los tres. De ahora en adelante cuidaré de mi familia como un verdadero padre y esposo. El niño, en medio de su total inocencia, respondió con suma firmeza a su padre. Te perdono, papito. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Elena, quien inmediatamente abrazó a su esposo y a su pequeño en señal de perdón. Joaquín, su esposa y el pequeño Paulín regresaron a casa agradeciendo a Dios por permitirles estar juntos los tres nuevamente. A la mañana siguiente y por consejo de Elena, Joaquín se presentó ante su antiguo jefe a pedir disculpas y una nueva oportunidad para volver al trabajo. Don Horacio, dueño del negocio, lo disculpó con la condición de que retomara los estudios y que fuera menos perezoso y altanero. Joaquín aceptó las condiciones impuestas, así recuperó su empleo. A los pocos meses todo era ya diferente, ya que Joaquín había aprendido la lección. Su adicción a los videojuegos por poco lo llevó a perder a su pequeño hijo, su hogar y también su familia. A los pocos días del incidente, Joaquín vendió la consola de videojuegos y con lo que reunió compró un bate, un guante de béisbol y una pelota para jugar cada día con su hijo. Ahora sí que era un padre de verdad. Amigos, ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Elena? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerlos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado cada vez que subamos una nueva historia. Hasta la próxima.